buenas aquí quiero compartir esta este tutorial para explicarle a aquellas personas que no lo saben como cuando uno comparte cuando uno está viendo cualquier vídeo en su página de ustedes de facebook y ustedes vieron un vídeo o una foto que les gustó y entonces ustedes quieren darle un like ustedes van aquí le dan un like si quiero dar un like de corazón pues subo arriba y marco esta o si hay un like aquí pero se va a marcar la esta o si quiero marcar esta o esta o lo que toca dar un clic pero después de eso quiero como escribir un comentario sobre ese vídeo entiende cómo puedo hacer eso pero un ejemplo que yo vengo aquí había un clic y le di un like verdad entonces ahora aquí quiero escribir un comentario pero voy aquí doy un clic con el botón izquierdo y quiero poner este este quiero poner de saber que de saber que de saber este quiero poner este qué vídeo pero qué vídeo más qué quiero compartir esto escribiendo qué vídeo más bonito entonces pero que este vídeo está este vídeo lo puso una persona americana pero yo quiero compartirlo en español e inglés la verdad aquí está en español verdad pero lo que hago es que pongo la punta de ratón aquí aprieto botón izquierdo y jastro hacia la izquierda entonces suelto botón izquierdo el botón derecho y marco aquí donde dice google tras lecho ok este traductor de google le doy un clic del botón izquierdo y nos va a salir automáticamente la página la página esta de de cambiar de traductor de google entonces aquí está automáticamente que vídeo más bonito y está en inglés entonces aquí me salió aquí está en español espérate espérate en español qué vídeo más bonito y aquí está en inglés a beautiful video entonces pero voy aquí le doy un clic con el botón izquierdo entonces ahora cierro el traductor de google entonces voy a la página aquí otra vez voy aquí a la página otra vez entonces aquí le doy un clic con el botón izquierdo sale ese palito prendí apaga el botón derecho y pongo aquí para pegar entonces este entonces deja poner aquí parte como un clima para poder participar de comas más entonces este el vídeo está en español sabes el comentario mío está en español y en inglés entonces para terminarlo tengo que apretar la tecla entrar apretar la tecla entrar y automáticamente ya se se escribió se quedó en el comentario que puse en la página de youtube debajo del vídeo o en la foto que yo vi y lo puse en dos idiomas que en español o inglés ok yo espero que le haya gustado este tutorial fue algo simple pero muchas personas no saben hacer esto entiende hay muchos que saben pero yo espero que le saquen provecho y no se olviden del dedito para arriba y nos vemos en la próxima y